Roland Arms. El Hitching Pots. The Perse General Store. Mid and Mirrors. Y Stoner Road in Bad. Pero no veo el mapa. Ahí voy a un mapa. Un mapa de verdad. Se llama La Roca. Vendrá mucho juego luego. El chiste malo del día. ¿Y la respiración? ¿Ya te has recuperado? Más o menos. Aún me siento un poco rara. No estaré acostumbrada a estar sin el tubo. Pero no es nada que vaya a impedirme que vuelva al trabajo. Tienes que darle más tiempo. Una pena que se haya robado. ¿Qué pasa si te dirás al mariscal que puedo volver al trabajo en la noche? Aún no. Es posible que haya algo. Solo hay esperanzas. Seguro que estás buscando. La doctora te ofrecerá los suministros que necesites. Mira, no os puedo robarlos. Una pena. No quiero liarla en el pueblo. Luego me... Luego ya verás. Luego me echará patadas. A ver, papel higiénico. Mira, el papel higiénico. Seguro que podemos... Y el de mocos también lo podemos comprar. Bueno, robar... Las puertas. Vale. ¿Qué es esto, no? Bichardo. Vaya bichardo. Vaya bichardo. Deja de almacenamiento. Créditos. Aquí me ve el compañero. El compañero igual me dice... No robe esta. No. Vivo por la gente de la extensión. Hazme a hacer unos créditos en Low House cuando pueda. Eso es muy bestia. Está para la banda de show. Pues si quiero tener una semuatacita... No es. ¿Necesitas algo? ¿Me necesitas para algo? Bueno, si vienes de su parte, es que quiere reclutarte. Solo para que sepas dónde te estás metiendo Te explicaré quiénes son Los comandos de Freestar garantizan la seguridad del colectivo Freestar y de su gen Podemos dar caza a un fugitivo, interrumpir una operación de contrabando Hacemos lo necesario para la seguridad Vale Claro, pero los comandos trabajamos en todo el espacio Como la mayoría de cosas que merecen la pena No siempre Pero si me preguntas si creo que hace Imagino que tendrás preguntas Lo primero que te digo es que si quieres enriquecerte Este no es tu sector Pero sí, pagamos de tanto en tanto Bueno, en teoría un comando de Freestar puede ir a cualquier punto del colectivo Hasta a propiedades privadas Pero claro, no siempre funciona así También tenemos jurisdicción sobre la seguridad local Vale Muy bien Te cuento algo sobre mí Yo estoy a cargo de que cualquiera que quiera ser comando de Freestar Este Dicho eso El mariscal nunca te enviaría aquí Si no Entonces qué Te vas a inscribir en los comandos Me gustaría Pero quiero hacer Yo creo Quiero hacer la principal primero Porque igual Es probable Me está picando lo del NG Plus Y no me quiero enredar demasiado Aunque está chulo Prefiero hacerlo cuando ya haya hecho varios NG Plus Si es que puedo Porque es posible que igual necesite el EVE también Claro Es todo un poco Lo que pasa es que no quiero hacer las cosas dos veces Eso sí que me fastidia un poco Hacer las cosas dos veces Entonces puede que Ruse Voy a intentar rusear al NG Plus Y si no Jugaré a mi bola Y luego ya veremos si hago el NG Plus Que Al final Es posible que haya que hacerlo Me lo pensaré No tienes que tener ninguna duda al respecto Así que Ven a verme cuando hayas decidido unirte Vale Porque hemos continuado la misión Pero Yo lo que quiero ver es Si Es necesario Vale Esto es No es necesaria Realmente Es opcional A ver Vamos a la cámara acorazada Ya verás Como estén esos Igual me pillan Dicen Ese es el que robó Los créditos Vale A ver Está este hombre Sí Mierda Está este hombre Tío Me he quedado dando dos cajeros Por robar todavía Mira y esto El crédito Se han dejado aquí No sé por qué tenemos que ir Espérate La 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 Y aquí no ha pasado nada Esto se lo ha dejado alguien Me lo ha dejado yo antes Si es redondo Es mío No es redondo Medio redondo Medio cuadrado A ver Aquí todavía no han No han recogido los cadáveres Ah esto es con Vale valentía Esto es con Con ganzúa Espérate ¿Lo podemos cerrar esta puerta? Por favor No Se puede cerrar la puerta Quería un poquito de privacidad Pero me está mirando Ese señor Y no me atrevo ¿Y cómo habrá que hacer? No sé si tendremos que tener más Más sigilo O alguna cosa Para Para poder hacer esto Porque el truco de Poner Lo de poner la caja No ha funcionado Voy a necesitar Una caja más pequeña Un cubo Un cubo Mira esto Se lo están pasando Eh Mira Esto igual me puede valer Va a ser un poco malo Tiritututú Ay Creo que debería contratar más guardias Mierda Lo que no sé El ratón Se mueve eso Pero no quiero moverlo así No le entra Este es más El otro es demasiado grande Este es demasiado pequeño Maldita sea Maldita sea Maldita sea Ay 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 Bien Parece que Vale Yo creo que así Puede que no Puede que no los vea No sé No sé cómo funciona esto Si por proximidad O realmente tiene ojos Que nos puede mirar Voy a agachar aquí En sigilo Bueno en sigilo Que la verdad es que El sigilo que tengo ahora Yo creo que Que brilla por su ausencia Pero bueno Ganzúas A ver Ya tenemos asignación automática Aquí hay mucha cosa ¿No? Tiene que ser una de muchas Ganzúas Porque hay muchos agujeros O sea que podría ser esta Espérate Al revés Sí Y luego De uno Lo quedaría un agujero solo Que no hay de uno Ese es el problema Entonces tiene que ser de tres Y luego de dos Vale Esto ya Me cuadra más Lo único que casualmente Este de dos no es Vale Aquí Es Mierder Mierder Tío Y aquí queda Luego otra de dos Vale Buen trabajo Buen trabajo No quiero que me pillen No quiero que me No merece la pena ¿No? Si nos pillan No merece la pena Di que Lo que hemos robado La pistolilla Era un poquito más cara Puede ser Era un poquito más cara La pistolilla Nada pues No han pillado No funciona La palera de la cabeza No funciona Por lo menos a mi No me funciona Yo sé que está bien puesta No se le ve la cara Pero no Nos pillan igual Nos pillan igual Y si yo lo hago desde Lo digo al compañero Que se pire O algo Pues de aquí A ver Ganzúas Hemos dicho Que Tiene que ser de tres Bueno En este caso Bueno En este caso Tres Vale Aquí van a quedar Una Dos Tres Cuatro Esta no va a ser Son dos Cerca No Lejos Esta Va Me ve alguien ¿Ha visto a alguien? Vale Ahora no me han visto Ahora no me han visto Bien Todo bien No sé que tenemos que hacer Aquí la verdad Ir a la cámara Que está abajo Refrigiantis o tópico Refrigiantis o tópico Vale A ver A ver que pasa en la cámara Mi familia tiene varias cajas De seguridad Contratadas aquí Así que echa un vistazo Toma una copia De la llave ¿Eh? ¿En serio? ¿Me he dado la llave? Ten en cuenta Que Solomon era de otra generación Así que no va a estar En una tabla Lo que buscamos Es un manojo enorme De papeles Esta no es robar Esta no es robar Es que me puedo mangar Bueno, todas no Solo algunas Bueno, tú vigila por ahí Y yo vigilo por aquí De esta lata Aquí ya es segura Aquí es segura Ahí Luego me quedan tres Es que van a ser dos Un poco juntas Podría ser este No Hierro No al lado quedan 1 2 3 2 5 no en ninguno de 5 este no puede ser y este 3 lo que dan los 3 4 vale bastante bien este no tampoco este y luego el de 2 supongo esta lámpara no artística ferrario y tiene su gusara no voy a robar porque si no al final van a detener por robar cuatro mierdas que tenía curiosidad arte aquí el seguro lámpara y reloj esto como no es robar porque era del ladrón supuestamente no está para san cafetera rápida no jaco esa vieja se lo había venido no es más que un viejo amargado piensa seguir así todo el rato esperaba no tener que pasar por la finca igual es un padre tiene toda la pinta si tienes razón oh que bueno muy bien es mi padre lo sabía no es que seamos uña y carne seguro que se imaginó que no es que quiera sacar a relucir asuntos vale ya bueno muy bien vamos ch y 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 tenemos que ir a la granja que está aquí en la ciudad o tenemos que cogerla porque la granja suena a las afueras bueno tiene una ciudad con muchos altibajos pero adaptada para menos válidos o casi adaptada esto más que granja una casucha la finca co co boy vaya vaya Samkou decide al fin olear de nuevo nuestro umbral sabes a qué he venido yo les voy a dejar los asuntos mientras yo lo mío y aquí los ajos por aquí se sale aquí tenemos otro pija la geoda está bien me la llevo me gusta la geoda a ver qué más hombre una mutua antigua de juguete bueno ya puestos a limpiar lo limpiamos bien todo luego vamos al planeta al lobo y lo vendemos todo ahí 72 visten malos he leído salió mucho valor y aquí que tenemos la cama podríamos dormir porque la harina de la carácter como acaso una harina doctor quien es alquila como estoy buscando piso me ha gustado este y a ver si me lo alquila hostia qué malo tío me han contratado para matarte y siempre cumplo con mi parte del trato la mujer contestaba la hija pero antes baja la basura lo haces para tener un idiota en vilo ah como bajas a un árbol a un paleto del colectivo freestar le saludas no me ha pillado la segunda parte sigue en este el error originario me ha convertido en un título oculto triunfa los chistes malos en la galaxia es lo que tiene bueno este ventilador me lo llevo y el viaje este nos está costando muy caro y hay que ahorrar tenemos un martillo bueno el martillo ya me lo llevo también tenemos cerrada esto no vale para aquí haciendo esquejes a ver que tenemos por aquí los contenedores cuatro mierdas cuadernos la bandeja esta van a ver curio si me la llevo eso para que vale pero me la llevo que más cuadernos el baño lo llevamos hasta el jabón ostras que hay que evitar corporal que sea el señor no no se vendrá bien en el espacio y pastillitas este toma más pastillas que y el de house de Big Copperfield un bate japonés de alta tecnología bueno voy aquí ya yo creo que habrán terminado con sus asuntos pero yo y esto aquí lo mío la padra ha mirado un peluchín y hacer ruiditos y qué más pues no tenemos nada más espérate esto es una puerta a ver esto sale a la ciudad o sea tienes la habitación que sale a la ciudad mismo poca privacidad bueno has venido a ayudar a Sam a saquear a sus ancestros no os llevaréis los mapas no ya te he sacado un poco como cualquiera un cow tiene que estar donde tiene que estar y no hay por el firmamento haciendo Dios sabe tengo tanto derecho sobre esos mapas como cualquier otro de la familia eso es cierto Sam todos compartimos el legado de Solomon está bien basta ya venga hablemos tú y yo en privado bienvenido a casa Sam que la visita sea corta como siempre vamos bueno ahora que se ha ido ahora es el momento de sacarlo todo ¿qué tenemos por aquí? nada cuatro mierdas periodífico superior una berrita nos vamos a tomar en su honor ahora una cervecita de tu cuadra y podemos coger este se va a mosquear también indico que vale dinero son las botellas las botellas y la botellita esta de exótica bueno vamos a hablar con el ah si se ha pirado vale perfecto me parece estupendo casi no me ve no no mires no mires no mires que no te conviene mirar como le saqueo tu padre donde lo habrá guardado mira que me he mirado toda la casa no tiene aquí caja fuerte ni nada bueno vamos a hablar dame un segundo hablo con japon distraerlo y eche un ojo quizá cora sea de ayuda no no le ha gustado no le ha gustado nada esto no le ha gustado yo dirá acura habla con japon ya que se le distraiga habla con japon y convencele vale bueno en realidad a ver en realidad se ha ido o sea que mira que tiene unas botellas ahora vamos a hablar con este hombre he querido hablar contigo de algo que mamón ahí le hemos tocado un poquito la fibra hace falta que tenemos un problema tú y yo ¿no? ¿qué no? lo siento pero no puedo bien no voy a seguir de chachara ni un segundo más la respuesta es no vamos a la mar habíamos así puedo no sé en qué momento he guardado ha sido aquí y habíamos saqueado todo esto así vale puta madre planetario madorno de máscara cositas interesantes bueno vamos a intentarlo otra vez y ahora qué constelación no podemos mierda lo dicho cuídate a ver en este hemos saqueado o no todavía no ahí no venga pero si no has necesitado oigámoslo quiero oírte decir que es más importante para ti que tu familia no sé por qué no quiere traer a la hija eso fácil lo que pasa es que se enfadean nosotros un tema que no hay mucha cosa más que los botes estos y que no hay es esta bien es lo que es esto unos frascos no se puede ni pillar esto sí vale bueno ya estamos listos no hay nada más importante que la familia nada si samos está bien hasta ya dame un segundo no quiero no va eso va en contra de lo que me dicen mis más de 30 años de experiencia vale tenemos opción de hablar con él vamos a hacer los han guardado como dios manda a ver así lo convencemos ahora y ahora qué constelación esa decisión no te corresponde no lo dices en serio verdad crees que no intento ayudarle no me creo lo que voy a decir bueno pero si con esto me libro de vosotros de acuerdo lo hemos conseguido están en la otra sala toma la llave y dónde estaba en qué sala donde senté aquí claro el tío estaba aquí vale bueno ya que estamos vamos tirititín uyyy mira que peluchito y hace musiquita y un po cuernos se ha doble vale una musiquita arcada de los peluches el cuenco pero que haces Sam que estoy aquí buscando tú vete tranquilamente no te rola no vamos a pillar los mapas aquí no hay mucho que robar la verdad no hay mucho que robar más de lo que hemos robado ya y este cajón se abre no se abre no se abre bueno vamos carpetas, suministros la crena Sam muy bien a ver si podemos encontrar el nido déjame pensar por lo visto las lecturas que registró eran normales al principio pero luego se desplomaron y ninguna criatura alienígena o de otra naturaleza se atrevía a entrar ahí lo he encontrado madre mía hay un problema un problema qué problema lo que falta para dejarme lo primero está en mitad de la frontera algo con lo que ya contábamos sin problema excepto el que dé la fauna alienígena de la zona pero el nido vacío es una cueva en mitad del territorio de la banda de show son los mismos forajidos del Galbang no veo problema no veo el problema hasta la mitad muertos y yo pero qué le vamos a hacer habrá que pasar a través de ellos y de la fauna local para llegar hasta la vale sin problema somos unos valientes uy sé que se ha caído algo mierda que alarma a ver en serio si estaba en el suelo pero yo pensaba que era basura y además igual nos vale para orientarnos en el cielo con las estrellas el sextante ese vale para eso para navegar y bueno normalmente es navegar en barco pero igual para nave también vale pero no sé cómo hago para pagar mi recompensa le podemos preguntar a esta parece que tienes unas cuantas multas pendientes vale vamos a pagarlo muy inteligente ahora vendrás con nosotros nos quedaremos cualquier objeto robado o de contra no y podrás irte si ya ha pagado mierda me han quitado todo yo también soy del colectivo bien bien y luchito las denuncias más frecuentes son por beber y ligarla he conocido a un tipo que ha acabado el red perdió un ojo pero se ganó una buena pila de créditos y total esto es lo que me han quitado lo que me han quitado no se puede robar aquí mejor mi sigilo te vienes con te he pillado te voy a la mar a ver creo que no me he guardado después de sí que casi espero entregarse espérate me pongo aquí aquí me veis no no me ha visto vale te hemos pillado ya las botellas y todo vale pues ahora que ya tenemos esto que no nos han pillado pero lo que pasa es que donde está este hombre este hombre está aquí y este hombre igual me ve o sea vamos por aquí y aquí no ha pasado nada vale ¿qué quieres constelado? esa decisión no te corresponde no lo dices en serio ¿verdad? esos son asuntos familiares que mierda puede que tengas razón no me creo lo que voy a decir están en la otra vale me llevo a ver que me llevo esto me lo llevo me lo llevo no sabes que eso es ilegal ah vete me llevo el cubo creo que no hay nada más de valor por aquí creo que así los cuernos a ver que más tenemos por aquí la plantita pasa pues nada llevamos el mapa y me viro muy bien a ver si podemos encontrar déjame pensar ahí no pasa nada lo primero está en mitad de la pero el nido vacío es una cueva vale los grupos criminales de aquí siempre se las apañan pero no puede que sea una coincidencia que la cueva que buscamos se encuentre en el territorio recuerda que hemos venido a por el artefacto no a por ellos si te gusta vamos a esa cueva vale perfecto perfecto vámonos ahora por aquí no es oh si uy yes uy si aquí no hemos estado nanani nanani nianonia nianonia oh que eso nos ha dado nos ha dado un perque me lo llevo eso es no es fácil de juguete no hay mucha cosa más que sea así carita no ventilador las cremas nada se han estado haciendo aquí un poco de inventario de hecho me falta un poco el de zoom y tal no ahora nianonia y ahora nasan vente para qué mezcla muesli que rápido viene el tío tú vente para aquí vente, 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 vente vente para aquí, vente Sanko ahí, que así puedo robar un poco de drag que me dispara el tío me ha pillado me ha pillado mira, su padre y el hijo también, eh se puede robar aquí mira, hemos grabado después de el triunfo, creo que no vente para que Sam como antes me gustan, eh y aquí no ha pasado nada vale bueno, vamos a volar con... ¿dónde está este hombre? mira, déjalo aquí ¿qué quieres, constelado? esa decisión no te corresponde vale mierda antes ha funcionado vale perfecto os dejo aquí, tranquilos mientras yo saqueo esto por favor que no te pillen vale ya nunca invité a constelación a mi casa ¿la vista o no la vista? se ha ido para abajo tú gira Sam que no nos vea tu... mierda pero... drama familiar no drama familiar todo por el vino, eh que vamos a amar bueno vamos a dejarlo ya bueno, espérate voy a cerrar aquí y me voy a llevar esto 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 por supuesto la revista a ver Sam no tienes que acompañarme a todo, eh vale vale a ver si me voy a dejar robar a gusto que no se puede porque aquí no había mucha cosa no no había mucha cosa las cremiguitas que rápido eres cuando quieres que rápido eres luego me están me estarán disparando y no vendrás no, no vente vente para aquí vente para aquí que aquí está está lo interesante ven ven y quería coger yo antes de no me acuerdo ahora así ya está desde que venga este hombre vale ya está guardado rápido no está el padre buah está este 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 maldito a ver vamos a ver si y no estando al padre igual no pero como no que tiene un detector en las botellas vamos antes de que maten a su padre pilla todas todas yo creo que tiene un detector ahí vamos a ver si tenemos mucha multa lo quito no quiero que me lo que pasa es que no estaba no estaba viendo no entiendo que ha pasado porque no estaba mirando vale vale no te muevas estás bajo arresto directamente pagar se ve que eres más inteligente de lo que parece más inteligente de lo que parece eso es un cumplido o o no no lo sé no entiende como como os lo toméis no me pilla todas todas el padre tenemos que haber hecho la de distraerle no hagas tonterías detente ah no mierda espérate vale como estamos con un inventario de cosas robadísimas seguramente a ver que nos dice pobre señor en serio esa sucursal del galvan está maldita espera tú estás en la lista de buscados no mierda han pillado tío aquí hay alguien con vida aquí hay alguien con vida hombre que quieres que esté sin vida o que vamos a ir un poquito más atrás en el en el tiempo estás en la lista de buscados o sea si ha robado un poco como que no se enteran si hablas con ellos ya pues ahora aquí ya habíamos pillado todo no nos falta puede buah chaval eh Sam ven ven por aquí en que te he contado un secreto te no se nos ha visto no míralo nos ha visto No se ha visto, no se ha visto, no se ha visto Corre, va a estar buscando un arma Para matarnos Por robarle el whisky Nada, me hice un miedo Bueno, vamos a ser buenos esta vez La solución Mierda, es un poco RNG, por lo que estoy contando cuenta ¿En serio? Mierda O sea, ha sido muy RNG esto Muy RNG A ver Y el domo, que guapo Ah, señor Si hay que robarle primero Para que Para persuadirle, o que Nos ve Nos ve seguro Nos ve seguro aquí Burbon también, eh Burbon del Hacendado, pero Burbon Bueno, vamos a ver No me llamo constelación Vale 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 Y a los mapas Cierro puerta Y yo cosas Espero que no venga Sam No viene Viene Eh, vete No quiero hablar contigo Así que estamos robando No, cabrón ¿Hemos entrado tan rápido? Estamos, no Estoy yo robando A ver, espérate No sé decirle que me espera en la nave Muy bien A ver si podemos Déjame pensar Ahí Vale Lo primero Estoy al marzo Me ha ido Recuerda que hemos venido Vamos a esa Vale Show y su banda Son unos matones Robo Agresiones Pues ya está Va, espérate A ver, está el padre ahí De puta madre Se viene No, son No, espérate Mira Mejor Mejor que todo aquí Que nos cocine algo En la frontera de Aquila Ya me entretendré Vale Ya está Vamos a guardar Creo que no nos ha visto Creo que no